Este sábado 30 de noviembre la Virgen de los Dolores bajará 59 años después a Recife o como antiguamente se conocía, al puerto. La Virgen se desplazará desde Mancha Blanca pasando por Tao y San Bartolomé antes de aterrizar en la capital. Orgulloso, agradecido que después, casi después de 60 años, la Virgen de los Dolores vuelva a bajar a la ciudad de Recife, vuelva a llegar a la capital, concretamente a las puertas de esta iglesia, la iglesia de San Ginés, justamente cuando se cumplen este año 225 años de la creación de la fundación del municipio. Y por lo tanto nosotros, pues agradecidos también, agradecer al padre que ha estado siempre ahí tratando de ayudar y colaborar para sacar adelante esta efeméride y agradecidos de que podamos estar nuevamente, reencontrarnos. Recuerdos que hay, ya dicen que había más de 25.000 personas hace 60 años, pues yo espero que en este sábado sea también multitudinario. Se trata de un acontecimiento religioso y social que en su día congregó a más de 25.000 personas y por eso el Ayuntamiento de Recife ha preparado un dispositivo de seguridad compuesto por medio centenar de efectivos. Hemos puesto a disposición cerca de 40 efectivos, entre los que están en la Policía Local y Protección Civil, también con unidades de drones para tratar de velar por la seguridad de todas las personas que asistan a esta efeméride. Lanzarote Televisión retransmitirá en directo este evento a partir de la una de la tarde de esta bajada histórica de la Virgen de los Dolores a la capital de Lanzarote.